AHÍ Allá, ya, eso, eso, rápido. Ahii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Rápido, rapido, rápido, rápido, A la que va adelante, ella te lo debe de quitar si vos lo pones pierdes Ella te lo debe de quitar, así que humase ya listo Yo digo es TODO MUNDO APLODIENDO, es TODO MUNDO APLODIENDO VAMONOS A LA MUSICA, SUÉLTASE LA DIES ¡Échale palmas! ¡Avanzando la rueda! ¡Avanzando la rueda! ¡Avanzando la rueda! ¡Sombrero! ¡Quítale el sombrero! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, Cesarín! ¡Quítale el sombrero! ¡Rápido! ¡Jórale, Lucas! ¡Jórale, Lucas! ¡Eso, bríncale! ¡Eso! ¡Rápido! ¡Ey esto lo quita! ¡Quítaselo, mami! ¡Quítaselo rápido! ¡Rápido, eso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Estamos quedando! ¡Jórale, mami! ¡Se no pierde! ¡Cesar, Cesar! ¡Oh, Cesar! ¡Rápido! ¡Jórale, Lucas! ¡Bríncale, Lucas! ¡Eso! ¡Ándale! ¡Hasta ahí! ¡El que se quede sin sombrero pierde! ¡Quítaselo! ¡Quítale el sombrero! ¡Quítaselo! 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 ¡Ya se acabó la rueda! ¡No! ¡Avanzando! ¡Más grande la rueda! ¡Más grande la rueda! ¡El que se quede sin sombrero pierde! ¿Ya vieron cómo? ¡Tiene que ser rápido! ¡Lucas, Cesar! ¡Quítale el sombrero rápido! ¡Cuando tú no tengas! ¡No! ¡Cuando no tengas sombrero se lo quitas y te lo pones! ¡Lucas, bríncale y se lo quitas rápido! ¿Ok? ¡Ok! ¡Igualmente tú! ¡Sale en mi vida! ¡Échale música! ¡Yo califico las palmas! ¡Suéltaselo! ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Da los regalos a las mejores palmas! ¡Órale, mami! ¡Quítaselo! 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 ¡Si no pierdes! ¡Corre! ¡Cinco! ¡Cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Corre! ¡Quítaselo! 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 ¡Se acabó! ¡Vámonos! ¡Ay, Cesarín! ¡¿Cómo le decimos a él?! ¡Su mami le habla! ¡¿Cómo le decimos?! ¡Órale! ¡Él es el único que grita! ¡¿Cómo le decimos?! ¡Su mamá le habla! ¡Híjole! ¿Con quién vienes? ¿Quién es su mami? ¿Eres su mami? ¡Ok! ¡Vámonos, Cesarín! ¡Échale ganas, compadre! ¡Abusado! ¡Tiene que ser más rápido! ¡Ya se entiende!